Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Ramírez y nosotros somos Bruce Bovega de Belleza. Nuestra especialidad es la categoría de belleza y productos Colmé, que es lo que hemos venido cortando hace más de 7 años, porque son productos de alto reconsumo y digamos que representan más del 78% de las ventas a nivel nacional en Internet, por Internet. Las mujeres son las mayores consumidoras de productos por Internet, entonces ya sabrán por qué es una muy buena categoría para elegir en una tienda. Nos especializamos en productos dropshipping, que tengan un valor percibido bastante alto, que sean de calidad, que tengan bajos costos para que la tienda les permita hacer el gasto o el cubrimiento de todos los gastos normales de transporte, plete, publicidad y que adicional a la de alta rotación. Entonces, por ejemplo, nos podemos especializar con productos como estas mascarillas para las ojeras, que dividen la coloración, en las dimensiones, en la información de las ojeras, productos como estas guías de maquillaje, que son de gran tendencia, productos que solucionan problemas a los clientes rápidamente. Para las mujeres que tienen una ropa de maquillaje, que tienen una maquillaje de miel o digamos que tu cliente es un poco más corto, esta es la solución, se la pueden mostrar en tu tienda y vender rápidamente. Empezamos a trabajar con Vendelo hace poco, nos ha gustado muchísimo gracias a su excelente logística con coordinadora que tiene un cubrimiento de pago contra entrega en muchísimas partes y nos ofrece esta facilidad para todos los vendedores que estamos buscando ampliar nuestra red. Nos pueden buscar dentro de Vendelo como Bruce Bodega de Belleza y empezar a vender todos nuestros productos. ¡Los esperamos!